Te estás equivocando, mamá, tú te estás equivocando Te estás equivocando, pa' aprender equivocando Hey mamacita, ¿cómo estás? Esa cosita de miel limonada Lo que tú quieras va a suceder Acaso no es lo mismo, amo, qué placer Te estás equivocando, mamá, tú te estás equivocando Te estás equivocando, pa' aprender equivocando Te estás equivocando, mamá, tú te estás equivocando Te estás equivocando, pa' aprender equivocando Anda buscando de dónde es Tu coco loco y tu holoate No mires fuera que dentro está Detrás de tus ojitos toda la verdad Detrás de tus ojitos toda la verdad Te estás equivocando Te estás equivocando Te estás equivocando Aprende equivocando Te estás equivocando Te estás equivocando Te estás equivocando Aprende equivocando Ay, mamacita, ¿cómo está? Esa casita de miel y mota Lo que tú quieras va a suceder Fácil que confundas amor con placer Anda buscando de dónde estoy Tu coco loco y tu oloate No mires fuera que dentro está Detrás de tus ojitos de miel y mota Detrás de tus ojitos de miel y mota Te estás equivocando Mama, tú Te estás equivocando Te estás equivocando Aprende equivocando Te estás equivocando Mama, tú Te estás equivocando Te estás equivocando Aprende equivocando Te estás equivocando Mama, tú Te estás equivocando, te estás equivocando Aprende equivocando, te estás equivocando Mamá, tú te estás equivocando, te estás equivocando Aprende equivocando, te estás equivocando